Wuuuh Motherfucker Yeah Aquí comiendo en un italiano su hermano Fuck me Fuck me Fuck my ass Abel de 20 libras? Déjame que lo grabe Tan guapo eh Al revés no, tu sabes Barclays Barclays Mirad señoras y señores El paranormal Paranoia 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 Mira la comida aquí es buena Italiana Graba, graba, graba Pedro Graba eso Yeah Yeah Comida Italiana Pedro, nos quedan 17 horas Vamos a morir Probablemente este video lo acaben viendo Después de nuestra muerte Pedro Señoras y señores Son las 12 am Nos disponemos a ir hacia Gerona Nos espera una gran Bajona Tu opinión negro Tene ¿Sabes cuál es mi bienvenido? Venga Hello Hello Yo, tu te pasas a hierro su mano Su manito, mira yo te voy a decir una cosa Cuando lleguemos a Sevilla Cuando lleguemos a Sevilla Para todos los perras Para todos los perras Para los perras Es bueno Que esta en la parte No 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 ¡Gracias!